una duda vale voy a aprovechar mientras estos minutitos si tenéis alguna duda durante la sesión vale tenemos dos opciones una es si veis mi pantalla aquí arriba tenéis la conversación podréis escribirnos y estaremos bien a no bien yo atentas al chat si no levantáis la mano que también lo veremos para que podáis directamente abrir los micros y preguntarnos vale y bueno nada nos queda un minutito y arrancamos enseguida hacemos la presentación rápida para aterrizar directamente con para que nos podamos divertir con todas las casos que tenemos preparados vale así que bueno bienvenidos a este curso de la net core con nuestro objetivo no es más que nos podamos aprender divirtiéndonos vale y es así como ana y yo lo hemos planteado en primer lugar queremos agradecer bueno pues a todos los sponsors que de alguna forma patrocina este tipo de eventos porque sin ellos desde luego no podría ser posible realizarlos vamos a presentarnos vale en primer lugar ana te presentas tú sí hola muy buenas un placer bienvenidas bienvenidos mi nombre es ana bisbe soy consultora y ahora en temas de business intelligence soy data platform mvp trainer en en linkedin y soy el partner de microsoft en en power bi ahí ahí tenéis los los datos encantada de estar aquí hoy y de contactar con vosotros gracias ana bueno pues yo me llamo rocío también tenéis aquí mis datos soy cloud solutions specialist en la empresa de encamina también recientemente he sido nombrada como como mvp de office apps and services y soy una apasionada de la tecnología me encanta el business intelligence y bueno nos propusieron a naya mí a hacerlo juntas y así que aquí estamos y bueno con respecto al material que vamos a tener vale luego os lo facilitaremos vamos a ver qué vamos a ver hoy vale cómo nos vamos a centrar hoy en primer lugar vamos a ver que estemos todos preparados que tengamos todos acceso a los datos que ahora lo vamos a explicar después vamos a pasar en un punto muy importante que es el tratamiento de los datos en la parte del power core y dentro de power bi hay donde trabajaremos principalmente dos digamos dos ámbitos vamos a ver ejercicios a nivel de problemas de calidad de datos que podemos hacer vale el objetivo es que esta sesión sea muy interactiva y muy dinámica o sea no no va a ser una sesión en la que expliquemos sino que esperamos que de alguna forma vosotros también nos trasladéis vale pues como lo veis o qué alternativas pensáis que podríamos solucionar en esos problemas también veremos errores que comunes que nos podemos encontrar a la hora del modelado y luego otra parte importante va a ser la parte de la visualización en esta parte hablaremos de medidas rápidas hablaremos de tiempos de cómo podemos trabajar con los bellos de tiempo veremos también una demo de mapas vale que esto es un poquito compleja porque engloba tanto la parte de power query como la parte de visualización y luego por último veremos la parte de estética cómo podemos hacer un look and feel pues un poquito más completo a nivel de informe y por último vale veremos si os habéis divertido si habéis aprendido un montón de cosas tenemos preparadas una encuesta pequeñita con una pequeña sorpresa para aquellos que contesten fenomenal la encuesta así que bueno vamos a ver si estamos todos preparados para ello os voy a pedir que entréis en la parte de del teams donde tenemos el canal vale o sea lo que es el canal de diviértete resolviendo este canal vale os comparto un momento pantalla el canal diviértete resolviendo situaciones si nos vamos a la pestaña de archivo veréis ahí que tenéis un montón de carpetas cuál es mi consejo que las cojamos todas y os la descarguéis vale cuál es la estructura que vamos a tener descargaros las todas iremos viendo una a una vale la segunda cosa que nos va a hacer falta porque esto van a ser digamos los orígenes a los que vamos a partir la segunda cosa que necesitamos que tengáis es tenéis todos power bi de stop instalado venga a ir contestándome si no os falta lo tenemos sí hola yo sí tengo de esto instalado lo que pasa es que la vista de teams yo no la tengo no tengo acceso al equipo digamos que yo sólo estoy viendo la compartir pantalla pero al equipo y a los archivos no tengo acceso tampoco tengo no tampoco tengo activado el chat por ejemplo no tienes activado el chat es has entrado por web por la aplicación de entrar por aplicación teams vale pues vamos a hacer una cosa juan lo que voy a hacer es si quieres envíame ahora tú bueno te dime tu correo y lo que hago es facilitarte yo los archivos mientras ahora empiece la la sesión vale para no para no cortarlo como yo los archivos te los comparto yo vale vale perfecto vale pues mira apunta r romero arroba en camina puntocom mándame un mail y ahora yo a ese mail que tú me envíes te comparto todos los archivos alguien más tiene problemas para llegar aquí a la parte de archivos llegáis todos bien al workshop track 3 y al canal de diviértete resolviendo situaciones de reporting en ausencia de contestación entiendo que todos llegáis verdad yo al menos sí perfecto gracias a alguien me contesta hay alguien detrás vale bueno pues si alguien tiene algún problema lo que he dicho mi correo y lo voy a poner aquí vale r romero arroba en camina puntocom lo pongo en el chat y lo digo por aquellos que no puedan llegar me mandáis un correo y yo ahora lo que hago es comparto estos archivos para que podáis seguir la sesión vale vale bueno yo puedo compartir este enlace donde ya están los archivos vale pues compártelo si si queréis ya tenéis ahí un enlace a una carpeta en dropbox vale donde ya están como juan como juan no va a poder llegar porque no ve el chat juan juan claro tampoco lo ve lo que ahora lo que hago es le comparto este link vale anna para que pueda tener vale perfecto perfecto si hay un punto 6 y dentro del punto 6 pues todas las las carpetitas que preparamos eso es bueno pues los tres puntos que teníamos que ver es si tenemos instalado por vía y de esto que todos me habéis dicho que sí si no tenemos acceso al team se hará juan que es el único caso le voy a hacer llegar el archivo y lo más importante estamos motivados y dispuestos a aprender un montón si venga pues vamos a ver vale pues nada te voy a acceder a ti la presentación muy bien pues allá vamos allá vamos allá vamos y vamos a comenzar con el primer caso práctico es decir lo lo hemos construido de tal forma que vamos a ver caso y solución y entonces en este primer caso nos vamos a al ejercicio número uno y fijaos cuál es el origen de esto es este este excel este excel llegó a mi vida me llevé las manos a la cabeza y dije oh dios mío a ver cómo trabajamos esto pues entonces a partir de aquí tenemos un resumen en este conjunto de datos que es el que tenemos compartido en el caso práctico número uno es decir como vemos este es justo el primer ejemplo y lo que me gustaría es que conversamos un poquito aquí a ver antes de empezar el ejercicio que veis que nos gusta que mejoras haríais en estos en estos datos a ver si llevo el chat yo por aquí eso es perdón ahora a ver qué me decís que nos gustan con estos chat micrófonos lo que queráis que cambiaría y saque que mejoras haríais habría que eliminar las primeras filas que no tienen contenido bueno asegurarse de que todo el contenido está blanco que no tiene datos relevantes en alguno de los campos luego por ejemplo que hay filas de totales que entiendo que eso al final haremos algún tipo de medida o cálculo por lo tanto esas líneas en principio no nos darían valor y también habría que tratar los campos que tienen valores en blanco si perfecto alguien más alguien más alguna otra propuesta algo que no guste vale lo que hacemos con enero febrero y marzo y se vaya a decir lo de los meses lo veo un poco raro no que esté así que no esté en horizontal o sea que no esté en columna sin al revés en fila sino en columna efectivamente tal y como está están mal definidos los atributos el atributo no es enero es mes a que sí muy muy bien muy bien esa es la idea es decir nosotros vemos este dato y entonces nos planteamos y aquí que pasa a ver la columna otra por ejemplo no sirve para nada la vemos que está completamente vacía con dos rayitas que no nos aporta y esta última columna de aquí déjame mostrarlo en la en la demo para que no lo veamos y esta última columna de aquí pues lo que tiene es cuando nos encontramos con el mismo dato no nos sirve para eso ya usamos una constante decir la columna empresa no nos valdría otra no valdría total no no valdría porque como bien habéis dicho pues es la suma de los valores de los distintos meses los meses si nos valdría pero habría que trabajarlo rango producto pues está digamos es de las menos malitas también tenemos la empresa y también tenemos el código y aquí en cosillas también porque nos han pedido un dato de fecha hay que tener en cuenta que en esta columna de código aquí tengo que moverlo un poquito que en esta columna de código el primer elemento aquí sería el año y nos han pedido una fecha es decir cómo sacamos de aquí el año y cómo a partir de ese año sacamos una fecha y luego nos han pedido que de esta columna pues definamos un tipo si el nombre contiene el texto emergencia pues va a ser del tipo urgente o de lo contrario va a ser del tipo normal digamos no entonces todo esto vamos a dar unos minutos a ver qué tal lo podéis manejar y fijaos que aquí hay algunas pistas que que os dejo es la misma son las mismas que habéis mencionado analizar la calidad de filas y columnas tratar los valores nulos cuidado con los tipos de datos porque bueno pues saber que podemos tratar ver los atributos que ya existen y dar solución a estos requisitos de negocio que he comentado no entonces nosotros tenemos en el fichero de origen como lo hemos preparado fijaos aquí que es lo que tenemos en proyectos ya están los datos ya están pegados y proyectos desde excel es porque hicimos también la la el ejercicio de tener unos datos externos que son exactamente estos mismos y fijaos que estos datos apuntan a una ruta a un parámetro ruta es decir el objetivo es que cuando nosotros vamos a trabajar con datos externos pues nos conectemos a una ruta y cada uno tendrá la suya entonces para que os funcione el de excel tenemos que actualizar el valor de la demo si hemos centrado a través de la plantilla pues es lo primero que nos pide entonces ya está pues comenzará a trabajar lo vamos a dar unos minutos y luego lo debatimos vale eso es nada tenéis en la carpeta de caso lo he puesto en el chat vale pero como sé que juan no tiene acceso vale en lo que es el caso 1 en la carpeta caso 1 que hemos visto en en la pestaña de archivos veréis diferentes archivos veréis caso 1 inicio que es un pbis veréis caso 1 inicio punto pbit eso es la plantilla que comenta ana veréis el excel que es el origen de datos y veréis la solución lógicamente la idea es llegar a la solución sin ver la solución previamente vale pero también os las hemos publicado para que tengáis el origen al que vamos a el destino donde vamos a llegar vale entonces cuando os descargáis esa carpeta la ruta que tenéis que poner en esa tanto en el parámetro si abrís el pbis como la plantilla lo que os va a solicitar es justamente ese nombre o esa ruta donde tengáis ese archivo es decir si lo habéis puesto en descargas de dos puntos barra descarga usuario barrio mi usuario barra la carpeta de descargas barra el nombre del archivo eso es lo que os es lo que hay que poner en la ruta vale para que si lo hacemos en el pbis tanto en el parámetro como si iniciáis os lo va a solicitar vale si alguien tiene problemas bueno pues que hable ahora o que hable ahora no voy a decir que calle para siempre que estamos aquí para para aprender no para para callar aquí nosotros para realizar estos estos ejercicios tenemos varias opciones podemos ir encontrando desde todas las cintas de menús de opciones que tiene power query que son muchísimas y también podemos trabajar con el clic derecho en cada una de las columnas o en cada incluso una de las consultas de los pasos tenemos clic derecho en todos lados power query es una herramienta que está muy bien dotada de muchas funcionalidades que nos van a permitir realizar todos estos cambios es interesante porque tenemos varias vías de solución como todo en informática es decir podemos llegar por un por un camino y por otro ya habéis teniendo alguna idea de cómo resolver lo que ha comentado ana fijaos por ejemplo podemos si queremos quitar filas pues tenemos opciones o de trabajar con él con el filtro la opción de filtrado o podemos incluso quitar aquí por la por la opción de menú como queramos y también tenemos la capacidad del del perfil del perfil de calidad de columnas también nos deja quitar los vacíos aquí hay una una cuestión de a qué columna se lo aplico porque en eso también tendríamos que mirar un poco sobre qué columna yo tengo que aplicar la acción para eliminar los nulos claro cuidadín no voy a hacer que yo pierda hay valores importantes y déjame ver el chat si tenemos alguna mi mensaje solo ana es no no han puesto tranquila no te digo yo vale perfecto entiendo que cuando dices que hay que tener cuidado con la opción de quitar vacíos es porque si por ejemplo lo aplicarás en la columna del mes de enero estáis perdiendo los registros que por ejemplo la fila 11 la fila 12 que tienen valores en los meses siguientes y luego para es una muy buena observación es decir aquí por ejemplo si tú lo eliminas cuidado porque vas a perder información válida es decir estas columnas enero febrero y marzo no se pueden utilizar para esta transformación pero te puedes quedar por defecto esto sería pasarse pero imagínate que casa aquí y que tú digas bueno voy a utilizar la primera columna que me viene me viene igual de bien claro lo que pasa es que la primera columna si tú eliminas estas filas no vas a perder las totales que evidentemente esta franja de totales no nos va a interesar tendríamos que hacer una segunda transformación sin embargo si nos vamos directamente a cot a eliminar desde cot pues es fantástico porque mira quitamos estas de aquí y estas de aquí entonces esta sería digamos la columna más adecuada para en una sola transformación hacerlo esto al final podemos jugar con distintas consultas con distintas transformaciones pero debemos intentar ir afinando para la optimización de la consulta aquí claro son nada poquitísimos datos y ningún problema pero en la vida real sí que nos podemos encontrar con mayor o menor lentitud en la solución muy bien muy bien expuesto lo único que aquí como tú dices los datos porque tienes 16 registros lo que pasa es que si tienes una tabla que tiene millones de registros utilizar o hacerlo a través de un campo te obliga a que tendrías que revisar bien el resto de los campos de la tabla entonces en varios pasos para eso tenemos los perfiles claro claro sí 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 antes de hacer nada tenemos que empaparnos del contenido de las de las columnas muy bien planteado fíjate los perfiles tanto calidad como distribución como el perfil como tal de cada columna cuando tú estás vas a hacer una transformación hecha un vistazo primero sobre qué contiene la columna y además algo muy importante aquí que lo podemos podemos realizar el perfil sobre la sobre la columna lo que pero sobre lo que vemos en las primeras mil filas o sobre todo el contenido esta opción de perfiles no tiene precio nos va a ayudar a identificar hay que explorar un poco porque el propio perfil nos va a indicar a veces las transformaciones que tenemos que hacer si hay que explorar antes de hay cosas que sabemos que huele mal que huele que está sucio que tiene que tiene espacios que tiene nulos bueno pues esto ya lo vamos viendo este perfil y nos va dando con los colores no siempre con muchos registros entiendo que la opción más viable para no complicarte sería eliminar la que de esa manera te aseguras de que los registros que estás eliminando no contienen datos y no pierdes información a partir de ahí luego sería ver el tratamiento de los valores en blanco o valores nulo que pudieras tener en cada una de las columnas claro efectivamente habría que ver si toda la fila está está en blanco o no va a depender muchas veces tienes que la cabecera contiene porque así te viene el documento ya sabes que las primeras siete filas por ejemplo son las que tienen una información que no es relevante pues entonces en vez de hacer el filtro por las filas en blanco te vas a inicio y quitas las primeras filas las últimas va a depender un poco del patrón que tenga el conjunto de datos que tú recibas por eso te decía vamos a tener muchas posibilidades de realizar estas estas transformaciones voy a ir mostrando la a ver fijaos nos a nosotros nos puede quedar esta solución donde tenemos el la posición el código tal y como lo teníamos el nombre de la de la obra esto era de iba de obras de ingeniería el rango del producto ya limpito y el valor y fijaos como ya al final nosotros lo tenemos con una columna de tipo fecha porque porque esos meses los convertimos a fechas con con combinando con el año que traíamos de esta columna y luego pues lo del tipo urgente y regular vamos a ver cómo lo lo hemos hecho por aquí voy a mostrar la la solución fijaos que tenemos en los en los archivos entramos al al caso práctico entramos a transformar datos y ahí vamos a tener la solución esta solución esta posible solución voy a quitar el perfil para que no moleste la tenéis en el archivo de soluciones y además la tenéis comentada es decir los pasos están comentados para que veáis que hay pasos en la solución uno pasos que son ineficientes que podemos evitar pero os lo he dejado para también que que podamos comparar no al final hemos llegado al mismo resultado al resultado que que queríamos tenemos un conjunto de datos y fijaos que si aplicamos el tipo cambiado desde desde el inicio resulta ineficiente por dos razones primero porque no tenemos la estructura final aplicar tipo de tipo cambiado desde el inicio resulta inadecuado cuando tenemos que eliminar columnas cuando no tenemos la columna bien definida como enero febrero marzo por ejemplo que no se van a quedar así los totales que vamos a quitar entonces esto sería ineficiente luego pues filtramos pero aquí también he aplicado el paso ineficiente es decir filtrar por la columna que no es y era lo que comentaba antes veis aquí se me quedan estos totales y entonces voy a necesitar volver a filtrar además si nosotros filtramos por la columna que no es veis yo he filtrado por post me quedan estas filas que contienen texto yo sé que esta posición va a ser un número también el tipo cambiado lo que me puede provocar son errores entonces mucho ojo con la transformación de tipo cambiado mucho ojo con que a qué columna le aplicamos la el filtro y luego con cariño el tipo cambiado porque nos puede provocar errores a la filtramos y ya está sin problema esto en la solución 2 lo tenemos limpito luego quitamos las columnas que nos sobran y fijaos aquí nos encontramos con enero febrero y marzo que a los que aplicamos la transformación de anular dinamización de columna si lo tenéis en inglés es on pivot y entonces lo dejamos como un atributo el atributo sería mes se lo aplicamos y ahora sí tenemos el atributo y el valor de cada uno de los meses tener en cuenta aquí una cosilla que si estos valores no los necesitamos es decir si yo no tuve en enero ningún valor para esta obra 0 40 si no lo quiero si no quiero que se vea el 0 y no lo no lo convierto pues no pasa no tenemos en enero el valor para perdón para la obra 40 ningún problema si lo queremos lo que tenemos es que a estas alturas hacer una transformación que sea reemplazar el null por cero va a depender del escenario que tengáis en nuestro caso no nos hacían falta no los traemos bueno ajustamos los tipos ajustamos los nombres veis ahora ya tenemos y ahora que pasa que si necesitamos este código tal cual porque pensar que esto era un proyecto real este código tenía que enlazarlo con otra tabla y a partir de este código queremos sacar el año pues lo primero que necesitamos es duplicar la columna veis duplicamos la columna y entonces a partir de esta columna vamos a hacerlo de forma más lenta hay un mundo mejor pero una opción puede ser dividir la columna me quedo con el año ajustamos el tipo y luego lo que hacemos nos cambió el nombre y lo que hacemos es que las combinamos vale combinamos las columnas y al combinarlas ya podemos definirle la fecha veis y aquí con el año que hemos sacado de un sitio y el mes que hemos sacado de otro lo podemos hacer lo cambiamos los nombres quitamos las columnas que nos sobran y como último requisito a partir de esta columna nombre pues definimos con una columna condicional cuando es urgente y cuando es una obra normal fijaos no hay una coma puesto aquí nosotros no hemos hecho ninguna labor de codificación de código m todo ha salido así y entonces ya el tipo cambiado y nos queda y estos pasos nos llevan a esta solución o podemos tomar atajos veis que hay muchos menos pasos ¿por qué? porque desde el inicio lo que hemos hecho es filtrar por la columna cod con lo cual tenemos los dos casos las de arriba y las de abajo en un solo paso y luego de pasar aquí la la anulación de columnas y cambiar nuestro el tipo y el nombre todo lo demás lo que hemos hecho para sacar este valor el valor del año en lugar de dividir la columna y obtener ese primero duplicarla y luego dividirla sí que lo voy a mostrar veis nos paramos en la columna y nos vamos a agregar columna a partir del ejemplo a partir de la selección yo os recomiendo explotar esta transformación pero explotarla muchísimo vale porque nos va a servir para muchos escenarios aquí que le vamos a escribir si yo escribo el número 17 como inmediatamente lo ha entendido si veis es decir lo entiende esta es la columna que está mirando y este es el número 17 yo le indique un patrón y que dice ah pues seguramente que lo que quieres es desde la columna cod llevarte todo lo que hay antes del delimitador y es todo lo que necesitábamos y nos ahorramos el duplicar y el dividir porque tener en cuenta que cuando duplicamos y dividimos luego tenemos que eliminar esa esa columna y entonces cuando le damos a aceptar que ya está hecho aquí cuando le damos a aceptar pues tenemos la nueva columna aquí tenemos el año ah bueno ahí ya directamente le puso el mes sí en ese caso perdón a ver lo aquí lo que hice fue poner si ya concatenado todo el mes y el año y entonces en una sola transformación a partir de columna a partir de los ejemplos ya lo teníamos vale el mes y el año y entonces ya está y nos ahorramos dividir combinar y luego borrar las columnas que nos sobran y ya entonces bueno pues quitamos las que sobraban por otras razones la columna condicional y ya está. Si veis entonces en este caso nosotros lo que hemos conseguido es llegar a este escenario con un grupo de transformaciones más o menos eficientes pero en cualquier caso sin gran esfuerzo a partir de las de las opciones que tiene Power Query podemos llegar a convertir aquella estructura de datos sucio columnas. Innecesarias. Innecesarias y a partir de los datos que tenemos podemos también dar respuesta al requisito de negocio como lo que tal dudas con este con este primero como lo habéis vivido. Innecesarias. 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 Pero sí, ya se puede configurar de forma tal que no tengamos esa transformación. Yo creo que estaba aquí en carga de datos. Sí, aquí estaba. Aquí detectar siempre los encabezados y tipos de columnas para los datos. Podemos cambiar la configuración para que no lo tengamos ahí, ¿vale? Y entonces es más cómodo. Pues sí, la verdad que esa funcionalidad no la conocía y es verdad que el tipo de dato cambiado que te lo hacía de forma automática puede llegar a generar ese problema. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿qué tal? Listos, vamos al segundo reto que este es súper, súper chiquitito. Es un reto pequeñito, ¿vale? Y aquí lo que nos pasó justo en ese mismo, en ese mismo proyecto de la vida real es que luego cuando estábamos viendo las cuentas de pérdidas y ganancias, ahí teníamos la misma estructura, es decir, el año, punto, la zona, punto, la obra. Y luego pues esto tenía, tenía los valores de ingreso, de gasto, todo lo demás. Bueno, pues lo que queríamos era extraer de estas cadenas este número central aquí. Justo se corresponde con el otro que hemos trabajado en el primer ejercicio. Pues bueno, ¿qué opciones se te ocurren para este primer escenario? ¿Qué harías? Para este primer caso que se te… a ver, voy a quitar aquí, perdón, ahora. ¿Qué propuestas tenéis para este caso? Aparte que hay espacios entre la cadena que estás buscando y lo anterior y posterior. Sí, vamos a mostrarlo aquí. Vamos a mostrarlo aquí. Sí, perdón, me he equivocado. A ver, un segundo. Vamos a ver, vamos a ver, caso práctico. Vamos a ver, me parece que tengo mal nombrado el fichero. Es muy chiquitito. Sí, hay espacios. Ajá, ese es el problema. Aquí justamente el ejercicio va del tratamiento de los espacios. A ver ahora si se me abre bien el fichero. Voy a transformar, no voy a hacer que… Vale, este sí que está bien. Vale. La cuestión es, este es el ejercicio, ¿vale? Que os he mostrado varias soluciones para ello. Ahora lo vemos porque lo que necesitamos sacar es este pedacito. Y entonces, ¿qué habías… has visto que hay espacio, pero ¿qué era lo que proponías? No, una opción en plan chapucera, como se decía en Excel, sería crear una columna con una función que cogiera, pues, la parte interna, ¿no? O hacer un split, cogiendo el segundo parámetro del split o el típico superstr que hay o algo así. Claro, claro. Es decir, aquí perfectamente puede ser dividir la columna por partes. Por ejemplo, podemos utilizar el espacio, ¿verdad? No sirve como delimitador. Pero aquí hay un detalle. Fijaos lo que nos ocurre con estos datos. Si nosotros nos vamos a Vista y marcamos la opción Mostrar espacios en blanco, fijaos lo que nos ha descubierto esto. Hay muchos espacios en blanco. Efectivamente. Muchas veces no tenemos ese control. Entonces, ¿cómo hago la división para cada espacio? Porque aquí el kit está en los espacios. Es decir, el espacio es la clave para que nosotros podamos extraer ese trozo que nos interesa. Entonces, puede haber varias opciones, pero bueno, la que has planteado es correcta, ¿eh? Eso está muy bien. A ver, ¿alguien tiene alguna otra? Podrías limpiar primero los espacios en blanco. Yo creo que hay una función, no sé si stream o con recortar, que lo que te hace es eliminar todos esos espacios en blanco. De hecho, uno de los problemas de los espacios en blanco es que a veces visualmente no se ven y tú estableces una relación, por ejemplo, con otra tabla y de repente ves que te cascan los visuales. Es que a mí me ha pasado en varios informes. Mira, pues eso que has comentado es fundamental. Cada vez que vayamos a tratar con una columna de texto, ya sea para filtrar, para agrupar, para comparar en una columna condicional o lo que acabas de decir, para combinar, siempre, 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 siempre hay que limpiar esa columna. Esa opción que has dicho trim o recortar, que te quita los espacios por delante y por detrás, es fundamental. Luego, la otra tarea, ya que estamos en columna de texto, controlar mayúsculas y minúsculas, siempre, porque los grupos te pueden quedar desajustados, porque a la hora de filtrar te vas a dar cuenta que tienes más elementos para filtrar, porque había una letra en mayúscula y otra en minúscula. Así que es fundamental. Eso que acabas de decir es vital. Pero lo que nos ha ocurrido en este caso es que, fíjate, no solo tenemos columnas espacios delante, fíjate, sino que teníamos más espacios por dentro. Es decir, y eso sí nos los quita el trim. ¿Sí ves? Es decir, tú tienes espacios por delante y por detrás que no ves. Si pones esta condición de mostrar espacios en blanco, ves los de adelante. Pero ¿cuántos tienes por detrás? Es decir, el trim sí o sí, porque es lo único que te garantiza. Esos espacios por delante y por detrás se van todos. Si quieres limpiar, pues seleccionas el espacio y sustituas, es decir, seleccionas la columna y le das reemplazar espacio por nada. Si Power Query se encuentra un espacio, lo quita. Si se encuentra dos, también. ¿Por qué razón? Porque cuando tú le das limpiar espacio por nada, lo que hace es, va al primer carácter, es espacio, lo quito. Va al segundo espacio. Y esta transformación de limpiar espacio por nada te lo hace tanto para los que están por delante y por detrás como para los que están dentro. Entonces, si fuese ese el escenario, replace, espacio por nada y el espacio lo haces con la tecla espaciadora, dejas tu espacio por nada y ahí lo tienes. Y tenemos un plan B, pero vamos a ver primero la solución. Fijaos, en este primer caso, aquí, en este primer caso, siempre llegamos. Lo bueno es que, más o menos efectivo, pero siempre llegamos. Entonces, en el, bueno, el tipo cambiado, que aquí no nos resuelve nada, porque ya venía tipo texto, dividir la columna por delimitador. Si ni siquiera lo miro, si no lo miro y divido la columna por delimitador, fijaos lo que hace. Bueno, pues claro, le he dicho que divida la columna por cada espacio, claro. Y entonces, pues nada, me ha quedado una columna para cada caso. Y luego, además, esta es de las opciones que te crea un tipo cambiado, que ese es otro problema de lo que comentabas antes, Rocío, que depende de la transformación que hagamos. Muchas de ellas te vienen de nuevo con un tipo cambiado. A veces hay que estarlo quitando constantemente. Y luego nada, quito todo lo que me sobra y me quedé con la columna, porque efectivamente ese pedacito estaba entre dos espacios. Esa es una opción. La otra opción es justo lo que tú comentabas. Primero limpiar. Y luego estoy aquí, tipo cambiado. Lo que hago es primero limpiar, quito los espacios, quito los espacios por dentro y podemos dividir la columna por delimitador y obtener lo que queremos. Igual, también un poquito sufrido, porque aquí lo mejor que podemos hacer, aquí, aquí, lo mejor que podemos hacer es de nuevo irnos a agregar columna, columna a partir de los ejemplos. Es que esta transformación nos va a solucionar muchísimos casos, muchísimos. Y aquí solamente tenemos tres, tres columnas, pero podemos tener trescientas mil. Nos da igual lo que vamos a darle es el patrón de comportamiento. Y está muy bien. Y le damos a aceptar. No, le damos aquí. Y ha traído efectivamente de cada columna, trae aquí el 50-40, lo trae. ¿Y por qué lo trae? Porque ha interpretado bien lo que queremos. Fija, uy, perdón. Vamos aquí. Vamos a ponerlo así. Al final de esto, lo que parece que funciona es como una regex, ¿no? O sea, realmente busca el patrón que le estás indicando y él a partir de la regex busca lo que cuadra y te lo muestra. Es así, ¿no? Efectivamente. Entonces, cuando vayas usando esta transformación, no dejes de mirar la expresión M. Porque en la expresión a veces tú dices, ay, no. Ha entendido que hay una constante que es C. y C. Era la primera letra del nombre de la persona. Entonces, tengo que darle otro elemento en el patrón para que se dé cuenta. Aquí lo he entendido claramente. Aquí, ¿qué es lo que ha entendido? He dicho, bueno, pues de esta columna código, yo tengo que encontrar los valores entre los delimitadores, pero los voy a encontrar a partir de la posición 13. ¿Qué hace? Cuenta los espacios que tiene, se llega a la posición 13 y dice, bueno, este es el punto de partida, porque esto empieza en cero, ¿eh? Realmente hay 14 espacios, se los contáis, pero tener en cuenta que aquí siempre el punto de partida es cero. Entonces, desde la posición 14, que por eso pone 13, y toma un único valor de espacio, entonces, pues se trae este texto que está aquí. Esta transformación no tiene desperdicio, ninguno. Es una maravilla. Lo cancelo porque ya está, la tenemos aquí. Aquí, fijaos, qué cortito nos queda, nos queda súper limpio, y tener en cuenta además que otra de las ventajas, uy, perdón, otra de las ventajas, aquí lo tenemos en la ruedecita, otra de las ventajas que tenemos es que según el texto, según el patrón que le hayamos dado, y según el código M que nos haya escrito Power Query, nos lo puede ofrecer o en un texto como escritura de código M, o con el propio formulario, está muy bien. Y además, la otra ventaja que tiene es que nosotros este valor que tenemos aquí, este 13, este cero, lo podemos pasar como parámetro, y en un momento determinado, pues ajustar, ya no van a ser 13, porque me cambiaron la estructura del fichero, van a ser 8, lo paso como parámetro. Entonces, sí que queríamos dejaros este reto porque de lo que se trata es de intentar encontrar el escenario más adecuado para que nosotros podamos hacer esto. Y bueno, con las columnas a partir del ejemplo, está muy sencillo, ¿vale? Aquí le damos el patrón, tenemos la plantilla, y fijaos cómo, bueno, renombrar como code para solamente tener la coherencia con el resto, y fijaos cómo tenemos tres soluciones, las tres válidas, las tres pueden ser, alguna más sufrida que otra, pero de verdad yo os animo, porque no solo aquí tenemos solo cuatro pasos, cuando nosotros tenemos más, sino por el mantenimiento, por la sostenibilidad. Rápidamente, si a mí me cambian los espacios, yo lo voy a poder poner en un parámetro, que los espacios son 8 y me va a funcionar todo muy bien. Bueno, no sé qué os ha parecido, qué tal, qué tal este reto, si os ha sido de utilidad. Y te paso, Rocío. Vale, pues te cojo el control mientras, porque a ver, si habéis estado bien atentos, ahora tenemos un ejercicio, ¿vale? Muy similar, no similar, pero sí que el reto que os vamos a plantear ahora es con todo lo que nos ha explicado Ana, vamos a intentar hacer un ejercicio, ¿vale? Entonces, el ejercicio que planteamos es, vamos a, o sea, en este caso concreto no nos conectamos a un origen Excel, sino que nos estamos conectando a una web, en este caso es una web de películas, ¿no? Donde hacen un ranking de películas y el reto que os planteo es, bueno, pues tenemos una columna en este caso que nos viene del rank and detail, que extraigamos el año y además creemos una nueva columna que sea la década. Entonces, con todo lo que nos ha contado Ana, ¿qué soluciones planteáis? ¿Vale? Yo voy a ir haciendo, ¿vale? Mientras, o si queréis ir comentando. Si entráis directamente al inicio, ¿no? A lo que sería la plantilla, os voy a compartir la URL por si no la tenéis, ¿vale? A ver, aquí está. Ya ves que la copio. Y os la pego en el chat. Y os la pongo en el chat. ¿Vale? Es muy fácil. ¿Vale? La pegáis aquí en la ruta y le damos a cargar. ¿Qué es eso ocurre para solucionarlo? Partimos de, bueno, ahora que no me lo cargue, yo voy a ir intentándolo explicar, ¿vale? Y además os voy a dar otra alternativa, ¿vale? Voy a transformar datos. También tengo dos soluciones. Bueno, pues podríamos pasar, por ejemplo, una de las soluciones que podríamos plantear, ¿no? Es una de las que ha comentado Ana, ir paso a paso, ir separando por delimitador. En este caso, bueno, pues tenemos un delimitador claro, que es el paréntesis, ¿no? Porque vemos que el comportamiento de, bueno, aquí permitirme que voy a convertir la primera como cabezado, ¿vale? Pero, como veis, tiene un patrón muy definido y podríamos ir paso a paso, ¿no? Dividiendo por delimitador, ¿no? ¿Y la otra? ¿La otra que... otra solución? ¿Se os ocurre otra? Digo, para... esta sería la solución que yo comento, sería para extraer el año, ¿vale? ¿Se os ocurre otra solución? Lo que comentabas es el transformar poniéndole un paréntesis. ¿Lo cogería solo, quizás? No me refiero a lo que comentaba ahora antes, Ana. ¿A lo de a partir de ejemplos? ¿La de agregar columnas a partir de ejemplos? Claro, muy bien, muy bien, Javier. Efectivamente, si yo cojo y fijaros que aquí tenemos un montón de registros, ¿vale? Que ya no son poquitos porque nos estamos contactando una web. Si yo, en esta solución, lo que hago es escribir el año, ¿vale? Directamente me lo está extrayendo. Entonces, con un solo paso, podríamos estar extrayendo el año sin tener que estar, pues eso, divídemelo la columna por el delimitador de paréntesis, ¿vale? Esa sería la primera parte. Ya tendríamos el año. ¿Y cómo conseguimos la década? ¿Vale? Este sería válido el que has comentado, Javier. Ya tendríamos el año. Bueno, le cambiaríamos el nombre. Vamos a cambiar nombre. Ya tenemos el año. Y la década, ¿vale? Que sería, por ejemplo, 1990, 1970, 2000, ¿vale? O sea, ese sería el patrón, ¿vale? El 90, 70, 2000, ¿vale? ¿Cómo conseguimos eso? ¿Os ocurre? Si te quedas con los tres primeros caracteres y le añades un cero al final, ya tienes la década. Muy bien. Entonces, tendríamos que hacer un primer paso, ¿no? Para quedarnos los tres primeros caracteres. Y un segundo paso donde concatenemos, ¿no? En esos tres caracteres, concatenar el cero ese, ¿no? Muy buena, Juan. Es buena solución. Pero yo os voy a dar otra. Ya que estábamos con lo de columna de ejemplos, podríamos conseguirlo también, ¿vale? Es decir, yo partiendo de 1, 9, 9, 0, S. Poniendo algún ejemplo más, 1, 9, 7, 0, S. Lo tendríamos. En este caso, ha necesitado no solo un primer registro, sino otro registro para que lo detecte. Es decir, aprovechando los ejemplos, las columnas a partir de ejemplos, también podemos crear columnas. No solo extraer, porque a lo mejor en el primer paso, sin tener que pasar por el año, imaginémonos que hemos llegado primero al año para poder sacar la década. Y no fuera necesario tener el año, sino simplemente nos falta la década porque luego querramos tener un filtro a nivel de informe para poder filtrar el ranking de las películas por década, ¿no? Posiblemente, esto no haría falta hacer dos pasos, uno para extraer el año y otro para extraer la década, sino simplemente con la columna a partir de ejemplos también lo tendríamos. Y ahora os voy a contar, ¿vale? Muy alineado a esto, cuando nos conectamos a un origen web, antes de pasar al editor de consultas, a lo que sería el Power Query, hay una alternativa que ya nos lo hace, ¿vale? Entonces, si yo directamente, perdonad que me voy, cierro, bueno, acepto, ¿vale? Archivo, cerrar y aplicar. Y si, ahora cuando me lo haga, si yo me conecto directamente a una web, porque este es el origen de datos, hay una alternativa, ¿vale? Creo que la tengo copiada así. Fijaros lo que ocurre. De forma automática, digamos, el conector web, en este caso concreto, nos va a dar una opción, a ver que me lo cargue. ¿Vale? ¿Vale? Detecta, ¿vale? Que ya tiene información de una tabla, pero fijaros lo que pone aquí, agregar tabla mediante ejemplos. Es decir, cuando nos estamos conectando a ese origen, que es una web, podemos incluso trabajar mediante ejemplos, que es muy similar a las columnas de ejemplos que ha comentado Ana, y directamente aquí decir, pues esta se va a llamar, vamos a ponerle el nombre, rank and title, porque a mí solamente me interesa a lo mejor el título. Aquí pongo uno punto cadena, bueno, igual de esta no me la cojo, pero bueno, si cojo, me da igual esta. ¿Vale? Si veis que no solo podemos sacar la columna, para decirte de ejemplo, podemos sacar una tabla, para decirte de ejemplo. Eso es, eso es, eso es. Yo aquí puedo poner año, y entonces decir, pues yo aquí quiero, en este caso concreto, perdonad que no sé qué, vale, si yo aquí pongo 1997, es que aquí tengo que completarlo, esperar un momento. Cadena, bueno, voy a coger este, este ejercicio que está haciendo Rocío, hasta hace muy poco, solo se podía, si el origen era web, y ahora en el verano, tuvimos la suerte, de que esta capacidad, de crear tablas, a partir de, de, de los ejemplos, de los datos, ya los tenemos, en texto, y en CSV, con el propósito, del grupo de productos, de seguir avanzando, y poder realizar estas, estas transformaciones, tan interesantes, de obtener una tabla, incluso, a partir de otros tipos, de archivos, es, es una maravilla, de verdad. Entonces, de esta forma, efectivamente, podríamos, de esta web, conectarnos directamente, y construir, de forma automática, vale, poniendo algunos parámetros, tener en cuenta, que sí que es verdad, con web, no es lo mismo, que ya tenga construido un modelo, como es el, una columna, a partir de ejemplo, porque ya tiene, digamos la estructura, tenemos que poner unos cuantos valores más, para que detecte esa estructura, y lo, lo complete como columna, y poder construirlo, de esta forma, entonces, de esta forma, también podríamos hacer, la opción, de directamente conectarnos, a ese origen, y extraer, lo que queremos, en este caso, el año, y la década, vale, que realmente, el funcionamiento interno, es el mismo, vale, vale, bueno, este caso, que quería enseñaros, vale, de combinación de columnas, es un poquito, lo que ha explicado Ana, en el primer ejemplo, entonces, cómo hacemos, esto lo tenéis en el caso práctico 4, cómo hacemos, para partiendo de mes, y año, llegar a una fecha, vale, qué opciones se os ocurren, voy a ir abriendo, mientras, el archivo, del caso 4, lo abro, y así lo vemos, pero, qué se os ocurre, si partimos, imaginémonos, que tenemos, pues, de origen, nos está viniendo, el mes y el año, en dos columnas diferentes, pero luego, necesitamos segmentar, o tener un filtro de fechas, que vaya alineado, digamos, a lo que sería, el modelo de datos, ¿no? Entonces, esto es algo que nos suele pasar, ¿no? Que a nivel origen, no tenemos la columna, de fecha, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos, a partir de mes y año, cómo lo resolveríais? Creo que el caso de agregar columnas a partir de ejemplos, te permite hacerlo a partir de más de una columna, entonces, yo lo haría a partir de ahí. Muy bien, muy bien, Juan, efectivamente, también podemos utilizar, en este caso, esa alternativa, o podemos combinar ambas columnas, y luego cambiar el tipo, es decir, una alternativa, como tú has comentado, sería crear una nueva columna, a partir de ejemplos, donde nosotros, especificamos, pues, el 01 barra, 01 barra 19, 01 barra 02, para la segunda fila, barra 19, para tener la fecha, y la otra alternativa, que así aprovecho, y os la enseño, es que desde aquí, podemos combinar columnas, y desde la combinación de columnas, por ejemplo, pues no sé, podemos ponerle algo así, bueno, no sé muy bien, cómo lo tenía en el ejemplo, ah, no, no lo puse, vale, bueno, podemos utilizar el, y este sea fecha, y en ese momento, en este caso concreto, podemos cambiar el tipo, y ponerle de tipo fecha, ya lo tendríamos, vale, este puede ser un caso, el otro es el que ha comentado Juan, vale, que ya lo hemos visto, vale, con ejemplos, se podría, se podría obtener, pero sí que quería aprovechar, y enseñaros que, partiendo de dos columnas, que no tienen formato fecha, ni el tipo es fecha, podemos obtener la fecha concreta, en una única columna, aprovechándonos de esta función, de combinar columnas, vale, vale, esta es una de las, o sea, esto es el resultado, ¿no?, como lo podríamos hacer, podría ser con espacio, podría ser con el limitador que yo he puesto, daría igual, vale, al final estamos concatenando, combinando, ¿veis? este sería, si abriéramos la, digamos, la consulta, ¿no?, como lo ha hecho por dentro, ¿cuál es, digamos, el lenguaje que he utilizado por detrás, sería esta combinación, donde de alguna forma está cambiando, o sea, está combinando ambas columnas, en, en formato fecha, bueno, en formato texto, perdón, y luego cambiaríamos el tipo de texto, a fecha, vale, bueno, hasta aquí, digamos, de la primera parte que queríamos ver, que eran cuatro casos sencillos, ¿no?, que muchas veces nos encontramos a la hora de detectar, o cómo podemos resolver determinadas situaciones, y ahora vamos a hablar de la parte de alternativas de visualización y look and feel, ¿vale? Bueno, hasta aquí, ¿habéis tenido alguna duda? ¿Cómo veis las opciones que hemos planteado Ana y yo para resolver estas situaciones? ¿Todo ok? Sí, interesantes. Vale, ¿las conocíais? ¿Habéis utilizado? Casi no he trabajado en Power BI. Ah, ¿no? Muy poquito, casi, casi nada. Entonces, pero bueno, va bien ver realmente hasta dónde puede llegar, y todas estas opciones. Muy bien. Sí, lo encuentras útil entonces. Sí, 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 en plan tips de estrategias para poder optimizar y cómo, cómo coger la información, transformar y eso, sí. Y el resto, habéis utilizado Power BI, trabajáis con Power BI a menudo, ¿cómo veis estas alternativas? ¿Las habéis visto? ¿Las conocíais? Sí, sí, mira, además una de las ventajas que tiene es que casi todo lo puedes hacer desde el interfaz, es decir, que si no te manejas mucho con código, pues prácticamente todas las transformaciones y transformaciones muy potentes las puedes hacer directamente desde el interfaz de usuario, y luego si quieres ir aprendiendo código, pues desde el editor avanzado puedes ir viendo cómo se va escribiendo el código M. Efectivamente. El tema de las funciones, por ejemplo, es una de las cosas más importantes que tiene Power Query porque te permite automatizar muchos trabajos de TL. Efectivamente. Pues sí, sí, no, la verdad. Bueno, luego veremos el tema de funciones, sí que lo vamos a ver en el ejercicio de mapas, ¿vale? Lo veremos ahora luego, y aunque lo hemos puesto en la parte de visualización, que os contaré el caso, esa parte la vamos a trabajar, ahora la veremos. Bueno, y adelante, Ana, vamos entonces a pasar la parte de visualización. Sí, bueno, hay que decir que nosotros en Power BI tenemos un recorrido, ¿no? Por un lado, tenemos el tratamiento que hacemos en Power Query, luego tenemos la parte del modelo como tal, y entonces yo en las dos demos que voy a hacer, en los dos retos que os voy a proponer, toco un poquito la parte de modelado y del lenguaje de expresiones DAX, que vinculado lógicamente a la visualización nos va a dar mucha riqueza. Y entonces, ¿cuál es el reto en este caso? Pues vamos a hablar de BI de tiempo, es esa parte, digamos, del modelo que nos va a permitir comparar con fechas, es decir, qué pasó el mes pasado, o dame un total acumulado, este tipo de tratamiento en el tiempo. Y entonces fijaos que en este caso, nada, tenemos un modelo sencillito, un modelo en estrella, estamos en el ejercicio en el 5, y aquí si no hay ruta, los datos están dentro del informe, y como nosotros podemos ver este modelo, pues lo tenemos aquí, si estamos en Power BI, y nos vamos a la vista modelo, pues aquí lo tenemos, que además se nos ha puesto más bonito en la última versión, ¿verdad Rocío? Que está más así como más claro, más nítido, de verdad que el grupo de producto nos deja, nos deja de ayudarnos, y fijaos que nosotros tenemos dos tablas del modelo, la tabla venta, la tabla calendario, y lo que queremos es comparar las cantidades vendidas, con las cantidades vendidas el mes pasado, ese va a ser nuestro reto, ¿cómo sabemos las cantidades vendidas? Cuando estemos trabajando con DAX, lo primero, primero que hacemos es definir nuestras medidas base, esas que luego vamos a reutilizar, tenemos una columna, que es la columna cantidad de la tabla ventas, ahí están los valores, pues yo a partir de esa columna, lo que me creo es una medida que se llaman, que se llama cantidades, como queramos, y a partir de esa medida, entonces vamos a realizar todo el análisis, y cuando vayáis a trabajar, primero un ojo al modelo, para que el modelo esté bien preparado, y luego el DAX, con cariño, esas medidas base con mucho cariño, porque nos van a dar mucha idea, bueno, pues ahora, ¿cómo podemos comparar con un periodo anterior? Por ejemplo, con el mes pasado, ¿cómo lo haríais? ¿Qué utilizamos para este tipo de acciones? DAX, Data Analysis Expressions, siempre DAX, DAX es nuestro mejor amigo, digamos, en esta parte del modelo, ya hemos limpiado, ya hemos depurado, lo hemos hecho todo en Power Query, ahora estamos con DAX, es el sitio, el momento, en el que nosotros vamos a generar, las expresiones que nos ayuden, y ahora queremos saber, el mes pasado, pues, Happy DAXing, y aprovechamos, las funciones que tenemos integradas, ya tenéis el DAX en la demo ya preparada, y lo que hacemos es, esta medida, la ponemos dentro, de la función más importante que tenemos en DAX, que es Calculate, y esta función de aquí, lo que nos va a permitir, es ver, el valor desplazado, según el filtro que nosotros le pongamos, como estamos hablando, de BI de tiempo, pues, le estamos diciendo, dame el mes pasado, y se lo estamos indicando dentro de la función, y Calculate, dice, bueno, si estoy en febrero, te muestro febrero, y si estoy en marzo, te muestro, es decir, si estoy en febrero, te muestro enero, si estoy en marzo, te muestro febrero, bien, DAX, y otra forma, que no sea DAX, si os ocurre, alguna opción de menú, que tenga incorporado Power BI, para poder trabajar esto, que nos puede ayudar, sobre todo si estamos iniciándonos, ¿verdad, Rocío? Sí, a mí se me ocurre, con DAX, que es otra función, que conozco yo, que es Parallel Period, con Parallel Period, también se puede tener, pero es con la misma opción, o sea, sería DAX, porque con el Calculate y el Parallel Period, puedes tener el mes anterior, el año anterior, o lo que quieras anterior. Efectivamente, porque Parallel Period te deja, cuánto, te deja indicar, a qué nivel lo quieres, Year, Month, y, 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 cuadro, fíjate que hay otra, que vamos a ver, Rocío, qué interesante lo del Parallel Period, porque hay otra función, que además tiene el nivel día, porque para el period no tiene, no la tiene, no, es verdad, y tienes otra función con el nivel día, y teniendo día que tenemos semanas, vale, teniendo siete días, pues ya tenemos semanas, que la semana siempre es, y del menú, alguien se le, se le ocurre algo del menú, medidas rápidas, tenemos una opción para tratar medidas rápidas, y vamos a verlo, no, este, vale, entonces, ¿qué hacemos? Fijaos, aquí la, la medida ya está, ya está preparada, ¿no? Pero vamos a suponer que yo solamente tengo cantidades, no he, no he seleccionado el mes pasado, ¿no? ¿Qué hacemos? Nos vamos, en el panel de visualizaciones, seleccionamos la columna, la, la medida que estamos utilizando, y le decimos, nueva medida rápida, si lo tenéis en inglés, la última opción, Quick Measure, vale, pues entonces, nueva medida rápida, ¿y qué nos va a aparecer? Nos va a aparecer un formulario, que nosotros vamos a, vamos a trabajar, y a este formulario no regresamos, si queremos hacer algún cambio, ya lo hacemos directamente en la medida, o tenemos que volver a llamar esta opción, fijaos que si desplegamos, tenemos muchísimas opciones aquí, para trabajar con medidas rápidas, lo que yo necesito, es que me des el, el mes pasado, ¿no? Y entonces, lo que hacemos, aquí, bueno, en este caso, lo que voy a hacer, es el cambio de mes a mes, vale, y ahora, combino las dos cosas, es decir, el mes pasado, la tengo aquí, para, eh, combinar, este mes, el mes pasado, y el cambio de mes a mes, con la medida rápida, ¿qué es lo que nos pide? ¿Cuál es el valor base? ¿Cuál es el valor base? ¿Qué columna de fecha yo tengo? La tengo aquí en mi tabla calendario, no lo he comentado, pero para todo esto, nosotros necesitamos una tabla calendario, que es una tabla, eh, debe, con una columna, nos basta que tenga una sola, una columna de tipo fecha, que, eh, es importante que sea del primero de enero al 31 de diciembre, sin repetidos, sin saltos, vale, pues entonces le digo, un periodo hacia atrás, y aquí lo tenemos de mes a mes, ya vas a ver que es nivel mes, porque lo hemos escogido, no escribimos el DAX, sencillamente planteamos la, eh, la cuestión, aquí está, y para que se vea, voy a traerme también, hace un mes, ¿veis? estoy trayendo esta medida para la tabla, que era lo que me había faltado antes, y veis, aquí ahora febrero me está mostrando, es decir, marzo me está mostrando el valor de febrero, abril me está mostrando marzo, ¿y qué tenemos aquí? Pues una comparativa entre estos dos valores, ¿vale? Y tenemos la, la respuesta, podíamos no tener el valor de hace un mes, no haberlo creado con DAX, ¿por qué esas son? porque ya se encarga la medida, y entonces, ¿qué tenemos nosotros en las, en las medidas rápidas? Aquí lo puedo poner un poco más grande, y así me evito el summit, pues fijaos, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Primero, el uso de variables, las variables, las variables son muy buenas para trabajar con DAX, muy, muy buenas, fijaos, este, este libro de aquí, es la guía rápida para trabajar con DAX, no tiene variables, no existe. ¿Ana no se ve Ana? Ana no se ve porque tienes fondo de pantalla, o sea, tienes imagen de DAX, ahora sí, ahora sí, ahí sí, ahí sí, perfecto. Este libro, pues, ¿y qué hicieron los italianos? Pues escribieron este, ¿por qué razón? por las variables, son súper útiles, así que tener en cuenta que el uso de variables es muy importante, y entonces, ya con las variables, ¿qué es lo primero que ha hecho? El mismo calculate de antes, y aquí, esta es la función que yo os comentaba, data de D, si nos fijamos, tiene día, mes, trimestre, y año, es una maravilla, entonces, si lo que queremos es una comparativa con el año anterior, con el mes anterior, pues ahí la tenemos, ¿y qué hemos utilizado? Hemos utilizado las medidas rápidas, que es una opción que podemos utilizar desde, desde el, aquí, el panel de visualizaciones, seleccionamos la tabla, a partir de un elemento, y de hecho, desde la tabla, también tenemos la opción de activar las medidas rápidas, y esto es una opción de menú, que podemos aprovechar, y entre otras cosas, además, nos sirve también para aprender DAX, porque el grupo de producto va a utilizar, en estas medidas rápidas, siempre, las mejores, opciones, es decir, si aparece una función nueva, que nos crea algún tipo de optimización, la van a incluir en las medidas rápidas, ¿qué tal? ¿La habíais trabajado con medidas rápidas? ¿La conocíais? A mí me parece, bueno, yo sé que la había utilizado, Ana, y me parece extraordinario, por lo que ha comentado antes, Xavier, cuando no has utilizado nunca, ni M, ni DAX, o estás iniciándote en Power BI, el hecho que con tres clics, puedas llegar a tener el código, y de esa forma aprender, sin necesidad de, o sea, entendiendo perfectamente, Pues yo quiero sacar el total anual, hasta la fecha, o quiero sacar el mes a mes, porque a nivel sin código, el escode, poderlo obtener, y además, lo que tú has dicho, poder aprovechar para ver esa función, esa medida rápida que te está generando, para aprender cómo se construye, y entonces aprender la sintaxis de DAX. De hecho, fíjate tú que yo conocí esta función, en la medida rápida, yo no me enteré cuando salió, porque esta no estaba desde el principio, estaba para el periodo, para el periodo, sí, no estaba, y había muchos problemas, para trabajar con semanas, porque fijaos que los niveles son año, trimestre, y mes, y claro, hay muchos proyectos, en los que se trabaja de 10 días, en 10 días, o que tienes que ver la semana, o la quincena, y no teníamos esa capacidad, y trabajar con DAX, eso era bastante engorroso, bueno, pues, al surgir esta función, ha sido comodísimo, ya nos alivió muchísimo, todo, todo el proceso. de hecho, de hecho, Ana, si me permites, creo que DITAT, además, tiene un argumento, para utilizarlo con años fiscales, para que en caso de que no coincida, con el año gregoriano, o el año natural, el poder utilizarlo, para hacer esos cálculos, más fácilmente. Sí, hay muchas de las funciones, es muy buena el apunte, porque muchas de las funciones de BI de tiempo, tienen ese parámetro, cuando termina el año, que es la forma en que lo preguntan, si tu año fiscal empieza el 1 de julio, es porque terminas el 30 de junio, entonces, le das el valor, y ya se ubica, ya sabe, por ejemplo, para un year today, para ese tipo de cosas, pues, ya sabe cómo, y funciona muy bien, con la medida rápida, tienes la capacidad, para dárselo también, sí, a mí, a mí me gusta, sobre todo, las suelo revisar, para enterarme, de alguna cosilla nueva, sí, 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 aquí lo tenemos, ve acá, y si necesito, comparar con hace dos meses, bueno, pues, con DAX, ¿verdad? Utilizo, como decía Rocío, el Parallelperia, y le pongo el menos 2, o el data de D, que hemos hecho, y le pongo el menos 2, a que sí, pero, ¿qué va a pasar, cuando me han pedido, los dos meses? Me van a pedir tres meses, y me van a pedir hace cuatro meses, o, ¿qué va a pasar? o a futuro, quiero comparar, y entonces, tenemos una funcionalidad, maravillosa, para trabajar con ella, es el parámetro de hipótesis, ojo a TIFF, ¿lo conocéis? ¿Habéis trabajado con este? Fijaos, bueno, más de un mes, aquí, por ejemplo, ya yo lo tenía preparado, nos venimos, y le decimos, hace dos meses, pues, aquí lo tenemos, y hace tres meses, entonces, nada, vengo aquí, se lo cambio, que era lo que hacíamos antes, cambiamos, si teníamos hace tres meses, y hace cuatro meses, no, con Power BI, siempre, un mundo mejor es posible, y entonces, ¿qué hacemos? Pues aquí, lo que hacemos, es lo siguiente, modelado, nuevo parámetro de hipótesis, si veis, y entonces, aquí, nos vamos al, al parámetro de hipótesis, mira, voy a, no, lo ejecuto rápidamente, y decimos, por ejemplo, menos cinco meses, hasta cinco meses, y entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo? el, vamos a, a crear un parámetro que sea meses, y aquí lo tenemos, y, le damos a aceptar, ¿y qué es lo que nos va a crear? nos va a crear, este, uy, perdón, este elemento, que es un segmentador, bueno, si me deja, lo pillo, eso es, ahora me dejó, ¿y qué va a pasar? que nosotros, yo aquí tengo una, ha creado una tabla meses, con una medida que se llama valor meses, y lo único que tenemos que hacer es sustituir, en la que había creado antes, este menos dos, por valor meses, venga, ánimo, ánimo, eso es, eso es, y traérmela a la tabla, y ahora, sí, la persona quiere, hace dos meses, pues lo va a tener, y si lo quiere hace tres, lo va a tener, uy, perdón, he cambiado, hace dos meses, sí, no, no lo cambiaste, no, no lo cambiaste, no lo cambié, no le di, no le di retorno, vale, valor meses, ahora, ahora le voy a dar enter, eso es, entonces, ahora sí, si le doy, menos tres, me está dando, menos tres meses, menos uno, pues nos está dando, menos un mes, y de esta manera, utilizando, desde el, aquí el menú, nos vamos a, modelado, este nuevo parámetro, pues nos ha creado una tabla, y nos ha permitido, trabajar, con el, con este, con esta solución, y entonces, utiliza DAX, crea elementos, con DAX, tanto la tabla, como la medida, y nosotros entonces, utilizamos esa medida, tantas veces como queramos, y podemos obtener el resultado, y ya está, solucionado, Ana, lo único, quizás sería interesante, utilizar un formato condicional, para actualizar el título, de la columna, que aparece en la tabla, para facilitar la experiencia del usuario, para que sepa, si, fíjate que aquí, yo lo pongo, hace NMS, bueno, para abreviar el, para el ejemplo, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón, ya habría que jugar, claro, podría, podrías integrar en el label, ¿no? del, hace NMS, en lugar de N, poner el valor del mes, y así ver, hace menos un mes, hace menos, ¿no? Exactamente, y si, he visto que en el valor de configuración, habéis puesto de menos 5 a más 5, ¿qué pasará cuando sea más, o sea, en positivo? Si es 1, 2, 3, ¿cómo? ¿Te va a hacer una, una interpelación? Lo puedes dar a futuro, si, fíjate que lo que hace es, que te hace como la predicción, le he puesto un 2, y entonces, lo que va a, lo que va a ocurrir, es que el valor de marzo, en enero, te va a mostrar el valor de marzo, a veces tú quieres ir haciendo predicciones, y dices, bueno, ¿cuánto sería lo que yo tendría que tener, de aquí a dos meses? ¿Cuánto? Es decir, a veces hay que analizar a futuro, y así lo vas, lo vas trabajando, y entonces, ese es el análisis, y en enero, te muestra a marzo, en febrero te muestra, te muestra a abril, cuando quieres hacer un, un análisis a futuro, aquí puse menos 5 y 5, porque tengo pocos valores, puedes utilizar menos 12, 12 si quieres un año entero, Sí, pero vale, vale, me pregunta más encaminada, a si él hacía algún cálculo, de previsión, de, en base a los datos históricos, si hacía una previsión, simplemente pone números para arriba, y ya está. No, fíjate, lo que está haciendo, lo que está haciendo, es en el, con el calculate, ya sea con el parallel, o con el data, lo que está haciendo, es desplazar en el tiempo, que te va, que te va a devolver, ya con eso, tú haces ahora, lo que, lo que te parezca, a ti piensa que ahora, por ejemplo, ahora tienes, en febrero el 150, y el 132, los combinas, en otra expresión, lo que te parezca, a ti mejor. Vale, vale, pues, muy bien, Rocío. Vale, me toca a mí, pero nos quedan cuatro minutos, vale, creo que vamos a hacer solo el caso 6, que es lo que nos queda, lo voy a intentar pasar muy rápidamente, por lo menos explicaroslo, cuál es la situación, y lo dejaremos ahí, porque habíamos preparado un par de casos más, pero bueno, simplemente, de reserva, por si hacía falta, vale. Os voy a poner un poquito en contexto, qué suele pasar cuando utilizamos elementos visuales de mapa, dentro de la, del diseño de Power BI, vale. Bueno, realmente, el código postal, o sea, normalmente lo que nos suele ocurrir, es que la mayoría de los elementos de mapa, tiran de latitud y longitud, para hacer algo preciso, necesitamos una latitud y la longitud, vale. Pero muchas veces lo que ocurre, es que nuestros datos, lo que tenemos es una dirección postal, ¿no? ¿Qué suele pasar? Pues tengo la dirección, tengo la calle, tengo el código postal, tengo el país, vale. Entonces, ¿cómo podemos hacer, a partir de un código postal y de un país, o de una dirección fiscal, cómo podemos llegar a obtener, de forma automática, la latitud y la longitud, en nuestro dataset, para utilizarla después en Power BI, vale. Entonces, bueno, pues para esto, este es el contexto que yo os quería comentar, bueno, pues lo que hacemos, lo que vamos a hacer hoy, es, nos vamos a conectar a una API de mapas, en este caso me conecto a la, o sea, me voy a conectar a la de, a la de Azure, para eso necesitamos, tener una suscripción, y tener una clave, que de todas formas, ahora luego os pasaré a alguna, si no ahora luego, en el chat os dejaré, o lo pasaremos a posteriori, cómo podemos llegar a obtener esa clave, o cómo podemos tener ese recurso dentro de Azure, cómo obtenemos la clave, etcétera, ¿vale? Una vez nos conectamos a esa API de Azure, ¿no? Le pasamos como parámetro, la, digamos, o como consulta, le lanzamos esa, esa dirección fiscal, o sea, esa dirección, pues, código postal y, y país, para obtener la latitud y la longitud, y cómo después de tener esa, digamos, consulta, que sería un modelo de datos, o un dataset, cómo podemos hacer que eso se convierta en una función, para poderlo invocar, y tener eso, esa conectividad, a nuestros datos, ¿vale? Simplemente como consideraciones, vale, aunque lo tenéis en la solución, y vais a poder ver todos los pasos, el código postal, tiene que estar en formato de texto, y la latitud y la longitud, para que luego interprete correctamente, a lo que nos estamos conectando, tener en cuenta, que la latitud y la longitud tiene, es una cifra decimal, ¿vale? Entonces, en función de la configuración regional que tengamos, y todo esto puede haber un problema, por eso, hay que convertirlo a texto, ¿vale? El tipo cambiado, tiene que ser texto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale? Bueno, en primer lugar, nos conectamos, ¿vale? En este caso, lo que tendréis que hacer, sería, bueno, os conectáis a, aquí la ruta, lo que vamos a tener, es, lo voy copiando, ¿vale? Lo que tenemos es, donde tengáis el Excel, ¿vale? Tengamos los Excel que hay, para este caso, ¿vale? En principio, pues todos, por si queréis variar la opción, y luego una clave de mapas, la clave de mapas, lo voy a escribir, ¿vale? En principio, podemos utilizar esta, este es un recurso que yo tengo preparado, ¿vale? Lo que pasa es que después, cuando tengamos, os lo escribo en el chat, lo tenéis también en, lo tendréis en la documentación, y si abrís la solución, sin que sea en la plantilla, también está en el parámetro, ¿vale? Esta clave de mapa, ¿vale? Y le damos a cargar, ¿vale? Esto sería el procedimiento, ¿vale? Ahora, mientras va trayéndolo, vamos a ver qué ocurre esto. Esto lo que hace es, se está conectando a este origen, en este caso es una, a una API, ¿vale? Que lo haya abierto, ya está abierto, así, ¿vale? Lo voy a transformar datos, es lo que tenemos, ¿vale? Bueno, en este caso tenemos la clave, y tenemos esto, ¿vale? Bueno, pues lo que hacemos es, nos conectamos a un nuevo origen de datos, en este caso me voy a conectar a un origen web, ¿vale? Y en lugar de coger esta URL, pues como parámetro cojo la, no lo tengo preparado, la clave de mapa, no la tengo preparada, bueno, pues nada, pongo la ruta, la escribo, ¿vale? ¿Cuál es la ruta? La ruta la tenéis aquí en la documentación, esta ruta, para que la copie, que no me las doy. Vamos a ver, sería esta. Voy a hacer, podría hacerlo, ¿vale? Mira bien. Aquí, vale. Lo que voy a hacer es, voy a concatenar, a ver, dejarme que me deje hacerlo, ¿vale? Me está dejando, bueno, pues si no os enseño la, os voy a enseñar la solución, ¿vale? Para que lo veamos, porque vamos justos de tiempo, configurar todo, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Vale? Bueno, lo que os he dicho, yo me estoy conectando a esa URL, ¿vale? Que simplemente lo que he hecho ha sido, pasarle como parámetro esta clave de mapa, que es la que tenéis aquí, ¿vale? Y directamente en lo que es la consulta, le estoy pasando simplemente un código postal y un país, ¿vale? Que lo he puesto a escrito en texto, ¿vale? Navego, ¿vale? Como esto lo que me da es, lo que hace es recoger una lista, porque es un JSON, me devuelve, al navegar, ¿vale? en esa lista, me está devolviendo diferentes registros para esa misma posición, ¿vale? Si vamos entrando uno a uno, hay algunos que tienen una, voy a entrar en alguno, ¿vale? Para que lo veáis. Hay una puntuación, ¿vale? El score. O sea, tenemos 10 registros que tienen de menor a mayor, o sea, perdón, de mayor a menor puntuación. Eso es la precisión, igual que hacemos con el WhatsApp cuando compartimos una ubicación que dice precisión actual 100 metros, precisión actual 10 metros, ¿vale? Bueno, pues sería esto. Es decir, en función de la precisión que nos esté devolviendo en ese momento la API, ¿vale? Es la puntuación. A continuación, yo lo que extraigo, lo que yo quiero realmente de aquí es tenerme esa posición, ¿vale? Esa posición, lo que nos va a dar es la latitud y la longitud. Lo convierto a tabla, y una vez lo convierto a tabla, ¿vale? Transpongo, porque lo quiero en columnas, ¿vale? Quiero en una latitud y en una longitud. Y ya lo tendría, ¿vale? A continuación, lo que hago es, desde aquí, desde el botón derecho, yo puedo crear una función, ¿vale? Que esta función es la que yo tengo aquí. Una vez yo creo esa función, ¿vale? La creo para que veáis lo que ocurre, ¿vale? Cuando tú creas una función, ¿vale? que te pide el nombre de la función, pues voy a poner prueba. Lo veáis. Si yo abro el editor avanzado de esta función, lo que ha hecho, simplemente lo que ha hecho es, aquí está pasándole unos parámetros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Vale? En la que yo ya tengo preparada. Simplemente lo que hago es, vale, yo antes, cuando me he conectado a esa API, le he pasado a piñón, un código postal y un país. Y lo que hago es, vale, pues ahora lo que voy a hacer es, te voy a pasar como parámetro el código postal y el país, y lo que voy a hacer es sustituir la consulta por código postal y país. De esta forma, si por ejemplo, pues no sé, 46.130, bueno, yo soy de Valencia, por cierto, por eso estoy poniendo este código postal, ¿vale? O si pusiéramos otro, bueno, me está pidiendo ahora las credenciales porque no tengo levantada la, bueno, ahora lo solucionaré para que lo podáis probar, ¿vale? Esto lo que me haría es devolverme me estaría devolviendo una latitud y una longitud. A continuación, una vez lo tenemos, desde aquí se puede probar, ¿vale? Que funcione. Lo que pasa es que esa función he invocado, como os digo, tengo que certificar las credenciales que no las tengo ahora a mano. Vale. A continuación, una vez ya tengo la función, lo que hago es, ¿vale? Me voy a ir a mi tabla donde yo inicialmente lo que tengo es un código postal, un país y el importe de ventas ¿vale? Y lo que hago es agrego, ¿vale? Aquí hay una opción que es invocar función personalizada. Antes hemos visto esta, pues yo haría esta, ¿vale? Que es esta de aquí para que lo veáis. Y lo que hago es invoco, le llamo geocode, ¿vale? Lo que invoco es esta función que es la que hemos preparado y lo que hago es que el código postal como parámetro coja una de las columnas y el país coja la otra columna, ¿vale? Y una vez lo tengo, lo que hago es expandir. Desde aquí, una vez lo expando, lo que tengo ya es la latitud y la longitud. Aquí, bueno, pues simplemente voy quitando, o sea, he quitado y he puesto los pasos que he ido haciendo. Como veis, voy haciendo los pasos a nivel de renombrar y todo, y los tipos, ¿vale? Y ya me lo dejo en formato texto, la latitud y la longitud, ¿vale? Entonces, conectándome una única vez, creando una función y invocando esa función, lo que obtengo, ¿vale? Es lo siguiente. Perdona, a ver, a ver, esperar que no tengo la solución abierta. No lo tengo aquí, bueno, pues os lo enseño aquí, ¿vale? Aquí tenéis todos los pasos, ¿vale? Que los vais a tener para que lo podáis ver. Al final, lo que consigo es, cuando yo voy a hacer una representación visual de mapas, ¿vale? Entre las visualizaciones que tenemos por defecto, ¿vale? Esta, que es la de mapa, esta que tenemos aquí, fijaros, me está pidiendo latitud, longitud o ubicación. ¿Qué suele ocurrir con las ubicaciones, ¿vale? Y esto es lo que quiero enseñaros. Yo puedo poner el código postal, puedo poner el país, pero normalmente lo que ocurre es que el código postal no está estandarizado a nivel mundial. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un código postal 38.000, no sé cuántos, se los puede poner esa posición de ventas en Argentina, por ejemplo, ¿vale? Por eso, en este caso, concreto, ¿cómo podemos suplir la ubicación? En este caso, con país. Pero, como os digo, no está estandarizado. Sin embargo, cuando tú ya tienes la latitud y la longitud, como habéis visto, que es pasar ese parámetro a una API de mapas, que puede ser la de Azure, puede ser la de Google, puede ser la que tengáis suscripción, estás convirtiendo todos los puntos que tú tienes a latitud y a longitud para representar en el mapa, ¿vale? Y este es otro caso, simplemente hay otro mapa que podemos integrar que es el de ArcGIS, ¿vale? Porque tiene más visualización, ¿vale? Entonces, digamos, que lo que quería que viéramos en este ejemplo era simplemente cómo podemos partir de, me voy a la presentación, ¿vale? Cómo podemos partir de una latitud, o sea, de un código postal y cómo podemos llegar a representar a partir de ese código postal y ese país que es algo que podemos tener en latitud y longitud para poder representar, pues eso, las ventas o cualquier otra medida que tengamos, ¿vale? Bueno, teníamos un par de ejercicios más que simplemente, bueno, pues los vais a tener, los vamos a pasar porque si no, no lo vamos, ya vamos pasados de tiempo y no queremos quitaros más tiempo, De todas formas, os pasaremos todo esto por si los queréis ver, ¿vale? Lo que sí que vamos a hacer es, os vamos a pasar un cuestionario simplemente para saber que habéis aprendido, si os habéis divertido y veamos lo que habéis aprendido. Entonces, os lo paso por aquí y porque os lo digo, ¿vale? Lo que vamos a hacer. El primero que conteste bien, con menor tiempo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, os vamos a crear un batch digital a esa persona, ¿vale? Por eso es muy importante que en el primer campo nos pongáis el correo electrónico y el nombre de quien contesta para que podamos después entregaros un batch digital y lo podéis poner en redes sociales y Ana y yo, bueno, pues nos encargaremos de retuitearos, recompartiros, comentar cómo que habéis sido uno de los que más ha aprendido y se ha divertido en este curso. Y hasta aquí, bueno, pues lo que os queríamos trasladar. Muchas gracias por vuestra atención. Esperamos que os haya servido pues eso, para haber visto diferentes alternativas a la hora de divertirlos con reporting, que muchas veces nos divertimos con ese tratamiento de datos. Y si tenéis alguna duda, bueno, pues estaremos encantadas tanto Ana como yo de asesoraros en lo que necesitéis. Por último, comentaros que estos recursos los haremos, los tendréis habilitados. Entiendo que desde la organización, desde Netcore, desde Netcore Conf habilitarán un GitHub donde podáis tener los recursos si no tenéis todos los archivos y la presentación también la tendréis disponible. Tenemos el, tenemos el, el GitHub está creado en lo que el material aún no lo hemos subido, ¿vale? Estamos, os pongo aquí el enlace pero lo haremos llegar con la grabación como se ha grabado, también la subiremos al canal de YouTube y podréis repasar a estas cracks y a todos los que habéis tenido toda la mañana. Subiremos todos menos las de ellas. ¿Qué le ha pasado ahí? Yo en la media encerrada digo que como soy el, como en mis chiringuitos soy el último encerrado y aún veo que estáis aquí liadas así que digo, digo bien. Nos hemos alargado, nos hemos alargado. Como si estuviese en casa, no os preocupéis. Hay sabiduría, hay sabiduría para dar y eso por el tiempo entregrase. Pues nada, pues lo dicho, un placer y nada, eso tendréis el material disponible. Lo quería Robert que no lo vais a tener, sí que lo tendréis. Y bueno, ya he visto que habéis empezado a contestar la encuesta, ya hay alguna contestación por ahí. Nada, animaros porque ya os digo que os vamos a crear en ello con todo el cariño un batch digital para que lo podáis poner en redes sociales y estaremos encantadas que si nos etiquetáis pues de daros difusión también a eso. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por asistir y a todas. La verdad es que la hemos pasado estupendamente bien. Quedamos a vuestra disposición para dudas o consultas o lo que sea. Gracias a la organización por darnos este espacio tan rico para jugar y pasárnoslas también. A vosotras siempre. A vosotras. A vosotras. Nosotros os damos ponemos un marrón y hacéis una virguería como es. No, de golpe tenga un... Una oportunidad muy chula, muy chula. Al final, ¿sabéis lo que habéis conseguido? Ana y yo, para los que estáis presentes, llevamos desde enero queriendo hacer algo juntas y estamos a 2 de octubre cuando no hemos conseguido, que lo sepáis. Bien, bien. Gracias a la organización de la gente de COU. O sea, que habéis conseguido algo muy chulo. Sí, sí, sí. Ah, pues eso con un par de pasada, ¿eh? un choque virtual. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Que vayan. Cuidaos, cuidaos mucho. Venga, hasta luego. Venga, adiós. Hasta luego.